Con dos medallas de bronce conseguidas con Rebeca Valenzuela y Patricia Valle, México llegó a 12 preseas mientras China se mantiene en la cima del medallero de los Juegos Paralímpicos de Río 2016. En lanzamiento de bala, Valenzuela marcó 13.05 metros para el bronce en la categoría F-12. Mientras tanto, Patricia Valle dio el segundo bronce en la prueba de los 50 metros estilo pecho categoría SV-3 en la natación, al detener el cronómetro en 1.02.40 minutos. China suma 172 medallas, de las cuales 75 son de oro, 58 de plata y 39 de bronce. En segundo, Gran Bretaña marcha con 95 metales, con 43 de oro, 24 de plata y 28 de bronce, y en tercero se mantiene Ucrania con 81 preseas. Respecto a la actuación de las representaciones latinas, Cuba ocupa el puesto 29 con 10 medallas, en el 43 está Colombia, con 9, y en el 44 aparece Argentina con 4. Notimex.